El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivsky, emitió su voto y se declaró muy feliz en lo que calificó como una celebración democrática. El emesista arribó a las 10.55 de la mañana a la casilla 4982, ubicada en Sierra Amatepec, número 201, Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde solo esperó 10 minutos para entrar a la casilla y emitir su sufragio. Ya voté, salimos a votar para celebrar la fiesta democrática, hay que votar en libertad, con toda paz. Y en mi caso, feliz de poder salir a votar acompañado de mi familia, mis padres, mi esposa, mis hijas, mi hermana, mis sobrinas, mi cuñado, mis tíos. Qué mejor cosa que poder en familia celebrar la democracia. Así salimos y ojalá todas y todos puedan hacer hoy lo mismo. Hay que salir a votar. Chertoripsky estuvo acompañado de su esposa, hijas, sus padres y sus sobrinas. El abanderado de Movimiento Ciudadano, quien afirmó que llegó a la contienda sin hacer trampas y respetando la ley, se trasladará a su casa de campaña donde estará siguiendo la elección. Se espera un mensaje alrededor de las 19 horas. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.